La cortina Les veremos la cortina, es roja y amarilla, la fiesta pública que salpica, estos campos con la risa de Caín, una verbena bíblica, planea errante por estas tierras, el loco con su conciencia, parodia seria de la cordura, el Quijote con sus sentimientos ridiculizados, parodia seria de la cordura, el asfalto caliente y roto en los barrios proletarios, la hormigolera girando, el canto de los genis y los titanos, la desesperación de los desempleados, la violencia de las pandillas de adolescentes, la vagodependencia, los ataques al corazón entrecinos con navaja, Los cortes de luz, la marginalidad, el acoso policial y los servicios sociales son la marca de Caín, sin crueldad no hay fiesta, Y cuando más bajas la casta, mayor debe ser su violación, sangre y deuda, tortura y fiesta, hacer sufrir en grano sumo, que bien sienta la salvación del alma, Oh Caín, que debemos ser el pastor de este pueblo, has grabado a fuego su destino, alegre y festivo, como la tortura y la violación, que bien sienta la salvación del alma, Apureyóso e, apureyóso e, apureyóso e, apureyóso e. Música Las tibes de rujibido, que hoy se multiplicó El signo que nos marquina, ya nunca se borró El signo que nos marquina, ya nunca se borró Música